¡Oh sí, Mega, dale tú! ¡Dale tú por detrás! ¡Oh, ya! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Ay, no me jodas! ¡Te me has traído el Minecraft! De donde has sacado esta melena tan bonita, guapa... Espérate, que estoy obligando a esta chica. ¡Eh, guapa! ¡Nigenda! ¡Qué nombre más original! ¡Dile que te pate Skype! ¡Eh! Me gusta tu reloj. El reloj que llevas en la mano es muy bonito. Me dejas robártelo. Respiras. Demasiadas coincidencias. ¡Follemos! ¡Oh, oh, sí! Bueno, esto ha sido muy emocionante, pero yo soy... un hombre... ¡Eres muy rápido! ¡Eres muy rápido! ¿El qué? Hola, Vipo10. ¿Qué tal? ¿Me dejas tocarte? ¡Oh, sí! ¿Quieres ver mi varita? ¿Te enseño mi varita? ¿Tú dónde estás? ¿Eh? Te voy a tirar mis bolas por... El que te grabo. ¿Qué es el frente tuyo? ¡Oh, mega! A ver esa varita. ¡Oh, le voy a dar esa varita! ¡Sí! ¡Toma! ¿Quieres ver mis bolas? ¡Toma! ¡Mira qué bola! ¡Mira mi bola! ¡Sí! ¡Hola, cariño! ¿Quieres ver mi reloj? ¡Mira mi reloj! ¡Tengo los huevos de la hambre! ¡Ey, es que eres tonto! ¡Pero que te en F5! ¡Eh, jeje! ¡Me estabas haciendo tras tras por detrás! ¡Ahora vamos a...